Está, mira, vamos a ver ahora cuál es el precio del dólar hoy. El dólar oficial 131,70. El Blue 280, vean el desfasaje entre el oficial y el Blue, ¿no? Sí, es contado con Liquid 252. El dólar cripto 289 y el solidario 215. Claro, hay que decir que todo lo que tiene que ver con el precio de los dólares paralelos, a partir del viernes ya comenzó también a escaparse, Petete. Y hay que decir que estas referencias también van a ser relativas. ¿Por qué? Porque hoy en Estados Unidos no está trabajando Wall Street debido a que es el día de la independencia de Norteamérica y por lo tanto la gran expectativa también es qué va a pasar mañana. A partir de mañana. Está Juanpi, la bici en la City. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanpi? Buen mediodía. Petete, Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, la verdad es que hubo mucho movimiento durante la mañana en lo que llamamos la City Cordobresa, un dólar que arrancó comparado con el viernes que cerró a 2.39 en 2.80 y esto puede ir modificándose debido a esta inestabilidad que hay tanto política como económica sumado a lo que recién ustedes decían de este feriado en Estados Unidos. Por lo tanto mañana va a ser un día muy importante. Estamos ahora en la mesa de operaciones de Dragma. Vamos a hablar con su director, con John Walker, para que nos comente, bueno, ¿cómo ha reaccionado el mercado a estos distintos cambios? Buenos días. Buenos días. Y bueno, el mercado ha reaccionado conforme la decisión que se tomó de designar una ministra que no lo conformó al mercado, no lo va a conformar por el nivel de incertidumbre que hay, porque la lectura que se hace es que se impuso la idea de Cristina Fernández de Kirchner de imponer un ministro que viene a seguir administrando desequilibrios y a patear o posponer lo que la economía argentina necesita, que es un ajuste fiscal, un sinceramiento de las variables macroeconómicas, en especial el tipo de cambio oficial, y una administración de la política monetaria muchísimo más racional que hoy estás emitiendo en cantidades muy significativas para financiar este déficit fiscal y sostener los bonos que ajustan por inflación. Entonces, la reacción del mercado es la que se esperaba. Digamos, el dólar con una presión altísima, cerca de los 275 pesos, el dólar MEP, que es el dólar local, el contado con liqui todavía no tiene tanto impacto porque hoy es feriado en Estados Unidos, con lo cual el impacto de eso lo vamos a ver recién mañana, bonos cayendo 10%, mucha incertidumbre, mucha volatilidad y un camino y un plan que todavía no existe. A esto sumado de que estamos en este feriado en Estados Unidos, ¿puede cambiar el panorama con respecto al día de hoy, mañana? Seguramente se va a confirmar lo de hoy. Digamos, las operaciones de contado con liqui que empiecen a cursarse a través del mercado de afuera el día de mañana van a seguir esta tendencia. Digamos, esta tendencia de presión cambiaria, de repulsión al peso que tienen los agentes económicos, me refiero a las empresas, las familias, la persona que puede ahorrar, que busca dolarizarse, no va a frenarse. No va a frenarse hasta tanto no veamos, o el mercado no vea un plan económico que genere certidumbre, confianza y, por otro lado, un banco central que no tiene reservas. Entonces, ¿cómo enfrentas esta incertidumbre? ¿Qué debería pasar para que se enfríe un poco toda esta volatilidad que hay en este momento? Debería la nueva ministra poner medidas económicas que pongan un rumbo económico hacia la racionalidad, hacia la baja del déficit fiscal, hacia la baja de la emisión monetaria y un sinceramiento de todo lo que es la política monetaria. P.T. Roxana, John los está escuchando. Hola John, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día Jorge, ¿cómo te va? Bien, muy bien. La primera pregunta que te queremos hacer es si existe alguna chance de que haya un cambio de rumbo en el sentido en que vos estás planteando, teniendo presente que Cristina defiende a rajatabla la emisión monetaria que trae más inflación y que Silvina Batakis es precisamente una admiradora de Cristina. Bueno, sinceramente yo no veo un cambio de rumbo. Lo único que puede llegar a ver es que las circunstancias fuercen a la ministra y al actual gobierno a ir por una devaluación del tipo de cambio oficial en donde hagan una devaluación discreta de un 20 o un 30% para tratar de comprar tiempo y patear las soluciones a los problemas de fondo para buscar aunque sea la próxima cosecha del agro, estamos hablando de febrero, marzo del año que viene. Algo similar a lo que hizo Kicillof y Fábregas en febrero de 2014, con la gran diferencia de que en ese momento tenían reservas líquidas, tenían un stock de cerca de 10 mil millones de reservas líquidas. Hoy el Banco Central no tiene reservas líquidas, con lo cual una devaluación sin un programa económico es más inflación y es más desorden monetario, con lo cual el cambio radical de Cristina hacia una ortodoxia no lo veo, sinceramente, pero sí veo que en algún momento el mercado y las circunstancias los van a forzar a hacer un ajuste parcial para comprar tiempo. John, Roxana, te saluda, buen mediodía. Te quería consultar por lo que dijo hoy el jefe de gabinete, Mansur, minimizando que el dólar blue o los otros tipos de dólares paralelos vayan en aumento. Sin embargo, ante un presidente vacío de poder que no tiene credibilidad, ¿cómo crees que impacta esto en el mercado? Porque hoy, por ejemplo, es muy difícil conseguir que alguien te venda algo porque te dicen que no saben a qué precio van a reponer y si van a conseguir los productos. Correcto, sí, digamos, el dólar paralelo, cualquiera de ellos, el MEP contado con líquido, incluso el dólar blue, para la sociedad argentina es un termómetro de lo que está pasando y eso también tiene un efecto en la economía real del país, que los que son importadores no tienen precios de referencia a los cuales van a poder reponer su mercadería, entonces lo que hacen es retenerla y no venderla a la espera de que haya un panorama más cierto y eso genera una distorsión en la cadena de precios brutal, con lo cual es más inflación, es más incertidumbre y es más inestabilidad económica y por ende política. John, la otra pregunta, la otra consulta. A Manzur, a Guzmán no le permitieron hacer la segmentación tarifaria, lo desautorizaron a la hora de actualizar tarifas. En el menú de Cristina, en el menú de días de Cristina y que comparte evidentemente la nueva ministra, ¿qué otra medida parecida a la del cepo a las importaciones podrían tomar según crees vos? Yo creo que una de las medidas que va a venir de cajón es el tema de un cepo al turismo, es decir, el dólar tarjeta va a dejar de existir y vamos a ir a lo que sería un desdoblamiento cambiario de al menos ese segmento, el que consume dólares afuera, que pague con sus propios dólares y probablemente veamos también, hay cierta falta de precisión, la vicepresidenta el fin de semana hizo declaraciones de probablemente un desdoblamiento cambiario, pero no es clara en sus conceptos porque por un lado habla de cuidar los dólares, pero por otro lado habla de poner un salario universal que es más déficit fiscal, entonces hay un desconcierto de ideas en el gobierno que el mercado las percibe, hay un desconcierto de políticas entre el mismo gobierno, hay una interna feroz, entonces todo eso hace que estemos en esta situación de incertidumbre y volatilidad. John, te quiero consultar porque Silvina Batakis, al ser ya ministra de Hacienda del gobierno de Scioli, se habían manifestado a favor de lo que es el control de precios y también de las retenciones, ¿qué crees que puede pasar, qué medidas crees que puede tomar y en todo caso si esas medidas van a ser en perjuicio del campo, que es en definitiva el sector que más ayuda al crecimiento del país? Yo creo que no hay margen ya para seguir subiendo retenciones, no hay margen para seguir subiendo impuestos, los controles de precios está probado que no tienen ningún efecto, por el contrario generan el efecto totalmente contrario, y lo que le queda de margen a este gobierno es jugar con el tipo de cambio oficial, buscar un tipo de cambio oficial que esté más competitivo, hoy un dólar oficial de 130 pesos es un tipo de cambio muy atrasado, estamos hablando de que un tipo de cambio competitivo debería estar cercano a los 170 pesos, para poder empezar a acumular reservas, además la brecha que hoy tenemos en este momento que es más del 100%, lo que te hace es que no acumulas reservas, porque los que tienen la posibilidad de exportar o lo hacen por fuera, o subexportan, o subfacturan, y el que tiene la posibilidad de importar, acelera la importación previendo de que en unos meses no le van a vender los dólares, entonces eso te genera un faltante de reservas, te agrava la situación, entonces una de las medidas que, insisto, ellos no van a querer tomar, pero que el mercado y la realidad los va a forzar a tomar, es una devaluación del tipo de cambio oficial. Gracias John por tus palabras, muy amable, gracias Juan Pilavice también.